¿Qué onda mi raza? Bienvenidos a su canal, El Sueño de un Cazador. El día de hoy vamos a hacer una cacería trío, tres cacerías, caza y cocina. Vamos por la primera, caza de conejo. ¡Fierro! ¿Se la traes? La pura cholla. Aquí está la carnita del conejo fresco. Miren nomás que chulada. Vamos por la segunda cacería de palomo salvaje. ¡Pum! 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 Miren que chulo palomo cayó. No sé cómo le digan a ustedes, allá en sus países, déjenme aquí en los comentarios cómo le dicen a un animal de estos. Pero yo los conozco como palomos, en muchas lecherías y todo existen estos animales. Aquí alrededor no hay lecherías, así es de que el animal no es muy cochino. En la lechería suelen comer los maíces que hacen del baño las vacas, ya un poco molido. Los granos, que tampoco es cochino porque pues el excremento de la vaca donde va a crecer los vegetales en el fil. Y eso no lo comemos otra vez, así es de que mucha gente estos animales los tiene como cochinos. Pero yo los he comido desde que estaba chiquito. Recuerdo que íbamos al establo a agarrar lo que le dicen los pichones. Que no son tan cochinos porque son pichones que todavía no vuelan. Entonces la mamá y el papá o no sé cómo les traen comida y crecen. Son grandes los pichones. Y antes de que vuelen del establo, pues uno los agarra y los hace caldo y todo ese rollo. Entonces yo los he comido, la última vez que lo comí fue en caldo con mi tío Marrey hace ya, híjole, hace ya varios años. Aquí ando en la traila de campo, en la cabañita que le digo yo. Péguense aquí al huesito de la mitad. Miren nomás, ahí están los dos pechitos. Miren nomás. Ahí quedó el palomo, lo ando descongelando. Ahí están las patitas. Ahora vamos por la tercer cacería. ¿Qué será otro pajarito? Vámonos. Ahí está. Ahí quedó, miren. La huilotita también. Estos tres animalitos voy a cocinar el día de ahora. Tres animales en uno. Ahí tenía unos clips, así que dije, se los voy a compartir. Aquí no he hecho a perder nada. Esa huilotita me había sobrado también. Andaba sola por ahí en el refrigerador. Dije, me la voy a hacer ahora. Voy a hervir el conejo. Y la huilota y todo. Una hora le vamos a quitar esta agua. Van a mirar, van a mirar cómo va a quedar. Ahí va la huilota. Ahí va el palomo. Miren qué diferencia. Para que no digan, no, no, no es el palomo. Ahí está el palomo. Aquí estamos en la cabañita. No tenemos muchos sazonadores. No tenemos ajos ni nada. Así es de que si no le hagan echado ahí ajos al agua y todo. Pero por ahorita nomás los voy a zancuchar un ratito. Tiro el agua. Pongo agua nueva. Y van a mirar cómo va a quedar este choc. Ya pasó una hora de que se estaban hirviendo. Y miren toda esa agua. Esa agua tiene sangre. Y impurezas. Bueno. A mí no me afecta el sabor salvaje. Pero si eres una persona que te afecta a ti el sabor salvaje. Haz este proceso. Y se le va a quitar cualquier sabor que tenga ahí medio. Un poco fuera de lo normal. El conejo no es mucho. El palomo sí tiene un poco de sabor salvaje. La huilotita. Esa es una chulada. Esa no tiene nada. El conejito pues un poquito. Pero aquí el animal que tiene más. Un poquito de olor y sabor salvaje pudiera ser el palomo. Pero ahí se fue todo en esa agua. Vamos a pasarlo a una olla de teflón. ¡Woohoo! Ahora sí. Vamos a usar un poco de adobo. Este ya trae sal. Un poquito. Leve, leve, leve. Vamos a echarle una mitad de barra de mantequilla. ¡Ándale! Y ahora vamos a darle una freidita. Después de esto vamos a seguir con el siguiente paso. Les digo voy a usar muy pocas cosas. No tengo cebolla, no tengo nada. Muy apenas aquí en la villa donde nos encontramos. Les digo estamos en la cabañita. Nos encontramos arroz que vamos a ocupar también en esta receta. Y unos botes de tomates con green chili. Ahí está. Un poco de enchilosito. Miren. Vamos a usar dos botes. Vamos a abrirlos. Vamos a usar dos botes. Pueden echarle puré. Este es picado. Esto lo vamos a dejar reposar. Por otra hora. Vamos a echarle agua. Si del cielo te caen limones. Haces limonadas. Esto es todo lo que tenemos ahorita. Y vamos a hacer una botonona ferrona. Ya está aquí para el arroz. Vamos a aventar el arroz. El arrocito. Ya teníamos agua hirviendo con poquita mantequilla. Ahí está. Listo mi raza. Ya no me pude esperar. Ya pasaron como media hora. 45 minutos. Ya traigo agua. La neta. Aquí está el arrocito. Bastantito arroz. Bastantito arroz. Y ahí viene lo mero bueno. Miren nomás. Miren nomás. Así lo quería. Dejé que se... Miren. Que se fueran todos los jugos. Estas son las patitas de palomo. La pechuga de palomo. Ahí está. Huilota parda. Conejo. Y el palomo. Ahí está la pierna. Las pechugas. Miren que oscuras están. Ahí quedó mi razita. Una cocina salvaje. Perrona. Con pocas cosas. Vamos a empezar con el conejito. Que es lo más usual. Que la gente come. Y es lo que yo también. Lo más usual que yo como. Miren. Ahí tienen los riñones. Amén digo con eso. El conejito un 10. Vamos a probar. Lo que todo mundo conoce. La huilota parda. Esta es una huilota parda. Esta es una delicia. Es un plato cinco estrellas. Amén. Vieron que con esta receta. Ese conejito la ganó. Le iba a dar. Un 10 a la huilota parda. Pero no. El conejo se lleva el 10. Esta pardita está del 1 al 10. Un 8. Vamos a probar el palomo. El palomo salvaje. Yo lo he probado. En caldo. Bueno. No sé si sean salvajes. Usualmente están cerca de los ranchos. Y todo eso. Desde chiquillo. Como les había dicho. Yo lo he probado. El pichón. En caldos. Y todo eso. Pero. Así. Directamente. No es muy usual. De donde yo soy. De San Miguel del Alto Jalisco. Casi. Lo que es pichón. Puro caldo. Ahora este no es pichón. Este ya era un grande. El purezo. También tienen un poco más de olor. Y un poco más. Bueno. Iba a decir duro. Pero. Si está un poco duro. A lo mejor. Le faltó cocción. Vamos a probarlo bien. Miren la carne bien oscura. Está creo. Un poco más oscura. Que la pardita. Miren. Más dura. Más seca. Definitivamente. De estos tres animales. El palomo. Es el más bajo. Este le doy un 7. No está malo. Palomo 7. Wilota 8. Y el conejito un 10. Miren nomás. Miren nomás aquí. Miren. 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 Y ahora andamos estrenando. Miren. Una camisita bien camuflada. Una Kyuyu. Saludos ayer camarada. Alberto Martínez. Se dejó caer aquí con la camisita. La neta está bien perrona. Muchísimas gracias. Y el. En 235 Hunter de ahí. De YouTube. Miren nomás. Bueno amigos. Espero les haya gustado este video. Muchísimas gracias por ver. Un saludote a todos. Y nos vemos. Hasta la próxima. A ver el güero lo va a probar. No de aquí. De aquí. De aquí. Todo eso es carne. Muérdelo. ¿Ese que es Uri? Un conejito. Ya. Ándele. Ándele. ¿Cómo está? Bien. ¿A qué sabe? Me. ¿A carne? Como un león. Ándele. 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 ¡Gracias!